El Corrido del Popeya Yo soy un pobre que gasta dinero Yo tengo mucho, yo soy muy sincero Yo no me gusto, siempre me lo doy Nunca parejo, yo soy lo que soy Soy el Popeye, el Ortiz, mi apellido De California, su centro he nacido Dejo amistades y un que otro enemigo No me detiene, sigo mi camino Sé con qué cuento y qué cuentan conmigo Mi canal gordo lo ve la canción Que todo el reino también son mi equipo Y por el gozo todo el muy querido No se confunda ni me suele Que yo a nadie me han hecho pa' atrás Con mi apariencia han querido asustar Y después luego se asustan pa' atrás Aunque he tomado también me anotea Y no me agüito, me vuelvo a parar Música 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 Cuando metimos con toda mi cleca Y una albaraza nos ha de cantar Hay canciones que a mí más me llegan Tanda, 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 las han de tocar Música 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 Música